Buenos días señores candidatos. Este fin de semana me he entretenido en ver la foto de familia, que se hicieron en la presentación del programa electoral de su partido, y que nos mandaron. Es fantástica. De hecho me fui a ver a un amigo profesor de la Facultad de Psicología de Somosaguas, que vive en esa urbanización de lujo privada, que se hicieron los profesores de izquierda de la Complutense en la carretera de Húmera, para que la analizara. Echamos una tarde de domingo fantástica, porque la foto es un tratado de sentimientos personales. Cosa lógica. En la foto se ve por ejemplo, el descontento de los que se quedarán fuera, como Ulesia y Méndez Leite. La alegría de los que ni pensaban estar como Mónica García, Pérez Abram y Pablo Gil. La sonrisa forzada de los dos forasteros, como arrepentidos de haber venido a Pozuelo. La risa de los que hacen bulto, por aquello de pensar que pueden tener suerte. La sonrisa de Almudena Ruiz es un poema. Creo que estaba pensando en la lavadora que tenía puesta. La sonrisa pasota de Aristegui y Alba. La risa patata de Pita y Quislant. La mueca de Pablo Rivas que no está claro en qué piensa. Mi amigo dice que es sonrisa malévola. Y la de Calvo Sotelo, que es la típica sonrisa de Tito Andrés en foto de comunión. Faltan dos candidatos. Gerardo desaparecido en combate como siempre, y otro que sería el que hacía la foto. Y luego está ella. La señora Adrados. Mi amigo no supo descifrar su sonrisa. Bueno sí, pero no lo diré aquí. Que tengan un buen día.